Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio Ahí donde doblan lento y se cruzan los atajos Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano Me miraban de ojo y se reían por lo bajo Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufandas que me encontró desvelado Y entre dientes miraban la muerte que decía Que decía, si no, no ¿Cuántas veces se habrá escapado con volante? Y esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito A ver si llegaba ese que nunca iba a venir Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio Ahí donde estaba la muerte con una botella en la mano Y temblando como una hoja Me crucé para encararlos Y les dije, me parece que esta vez Me dejaron bien plantado Les pedí fuego y del bolsillo Saqué una rama pa' convidarlo Y bajo un árbol del otoño Nos quedamos charluchando Me contaron de sus vidas De sus triunfos y sus fracasos De que el mundo andaba loco Y hasta el cielo fue comprado Y más miedo que esos dos Le daba el propio ser humano Y yo ya no esperaba a nadie Y entre las risas de la que la haré El diablo y la muerte se me fueron amigando Ahí donde dobla el viento Y se cruzan los atajos Ahí donde brinda la vida En la esquina de mi barrio No, 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 no De mi barrio No, 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 no Lo de mi barrio No, 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 no La noche Por esto le de lo Lindsay